Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, más vale que aprendas ciertas habilidades que te servirán toda la vida, y que además, siempre te beneficiarán con el sexo opuesto. Querido Estilócrata, todo el mundo aprecia a alguien con buena apariencia. Pero de antemano, sabemos que la apariencia no lo es todo, ya que puedes ser un hombre atractivo, pero por dentro, seguir siendo como un niño. Parecerle atractivo a las mujeres, es algo que todos los hombres buscan, pero que muy pocos consiguen. No es un misterio que, para ellas, hay cosas más importantes que un cuerpo torneado o una cara atractiva. Porque ya lo sabes, el físico atrae, pero la personalidad enamora. Es por esta razón, que debes saber cuáles son esas habilidades específicas, que por supuesto, no te dará el ejercicio ni cuidarte. O salir con la seguridad de que ese día te ves más guapo que de costumbre. Mejor, pon atención a lo siguiente, y toma nota, para que puedas ponerlo en práctica. 1. Vístete bien Si bien es cierto que cada hombre tiene su estilo, lo importante para las mujeres es precisamente eso. Que al menos, tengas un estilo presente, y no solo experimentes siempre con colores y moda, viéndote peor que en las pasarelas. La segunda habilidad que ellas más aprecian, está relacionada con el modo de vestir, pero también con el de presentarse. Ellas prefieren la prolijidad y la pulcritud. La vagancia queda descartada. 2. Tener autocontrol Cuando practicamos el autocontrol, aprendemos a manejar nuestras emociones, y a regular nuestro comportamiento de manera efectiva. Y esto, sin duda, resulta una habilidad atractiva para el sexo opuesto. Ya que la mayoría de las personas, carece de esta habilidad. En momentos de crisis, el autocontrol nos da el espacio para identificar las cosas que son importantes para nosotros, y nos permite actuar de la manera más eficaz para obtener los mejores resultados, evitando así hacer cosas de las cuales podemos arrepentirnos en el futuro. 3. Aprender otro idioma Ok, quizá pienses que no es necesario, pero no por eso es menos importante o menos difícil. Debes saber que a las chicas les enloquece que su hombre hable otros idiomas. 4. Hablar otra lengua es un signo de dedicación que demuestra que el hombre es capaz de tomarse su tiempo y esfuerzo para aprender. Es cierto que nadie aprende un idioma de la noche a la mañana, pero sin duda, esta habilidad hace que un hombre, en apariencia simple, parezca sofisticado. Así que ya lo sabes, deja las redes sociales y opta por meterte en un curso de idiomas. 4. Saber ganar dinero Al hablar de saber cómo ganar dinero, no nos referimos solamente a que te conformes con un sueldo base de tu empleo, sino a algo más complejo. Cómo ganar comisión, o por qué no, un dinero extra que te ayudará a cubrir algún gasto o darte un pequeño gusto de vez en cuando. Tener la iniciativa de generar dinero extra no es sencillo. Puedes optar por vender algún producto o crear tu propia marca. Lo sabemos, puede llevarte mucho tiempo, pero recuerda que nada pierdes con intentar. Y no hay nada más desalentador para una mujer que un hombre ni siquiera intenta. 5. Cocinar comida saludable Todos sabemos preparar un huevo frito o un sándwich con jamón. Pero esta habilidad no te será suficiente a la hora de querer conquistar a una chica. Y menos, llevar una dieta de cereales con leche, frituras y sopas instantáneas. Deja la holgazanería y la comida chatarra. Aprende a preparar deliciosos y sencillos platillos saludables que no solo te harán quedar bien con las chicas, sino que además cuidarán de tu cuerpo. Recuerda que somos lo que comemos y eso se nota a distancia. 6. Aprender alguna habilidad extra Si a esta altura de la lista creías que todo era sencillo, o al menos la mayoría, quizá cambies de opinión al parecer que las mujeres pretenden tener a un plomero o mecánico cerca. O sea, que su hombre sea capaz de arreglar cosas sencillas que solo requieren algo de tiempo. Hoy en día, es más fácil que nunca. Solo debes intentarlo y buscar previamente información en YouTube. Pero no desesperes. No se trata de saber tanto como un plomero o mecánico profesional. No, para nada. Basta con saber lo suficiente para que el auto se mantenga correctamente y saber diagnosticar problemas. Con eso, ya está. Te aseguramos que la tendrás comiendo de la palma de tu mano. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!